Mientras bailabas y reías, mi corazón dañabas más Mientras ese compasio oía, no parabas de bailar Mientras que la noche crecía, mi corazón dañabas más Para ti yo no existía Tú ignoraste mis lágrimas Todo lo que llevo a mí, lo curro con mi disfraz Me estás de gente moderna, que no sabe ni ser nada Pero aunque yo pensaré, me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi perdón No quiso darte lo mi corazón Pero tu corazón Ignoraste mis lágrimas de amor, amor Ignoraste mis lágrimas y mi dolor Bailaste el ritmo de cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!